Apenas comenzó el diálogo acerca del presupuesto, sabemos que el gobernador anteriormente ha dicho que tenemos un déficit de 14 mil millones de dólares y pues eso es algo significativo, es más de 10% del presupuesto que puede afectar a las escuelas, a los ancianos, a la salud pública, a los niños, a todo lo que tenemos en la sociedad. Entonces quiero ver el jueves cuando sale el presupuesto del gobernador, cómo él propone reducir el presupuesto y balancear el presupuesto para dar esos servicios que son tan importantes para la gente de California sin afectar o dañar a lo que podemos hacer en este gran estado de California.